Desde el año 2020 nosotros iniciamos un proceso de reestructura edilicia de forma de reacomodar algunas dependencias y unidades y entendimos que era necesario, de acuerdo a las conversaciones con Policía Científica de Montevideo, de poder mejorar las instalaciones del Departamento nuestro de Policía Científica. Tomando en cuenta la importancia que adquiere el nuevo Código del Proceso Penal a partir del 1 de noviembre de 2017, donde resultó fundamental para el esclarecimiento e investigación de los casos, todos aquellos indicios y pericias que pudieran ser relevadas, bueno, decidimos mudar la Policía Científica a un local donde tuviera más comodidades de trabajo y pudiera organizar y desplegar mejor su actividad científica. Todos los indicios y evidencias que se recababan, que se recolectan en la escena del hecho son procesados en las distintas unidades del Departamento de Policía Científica y así es como colaboramos con la tarea de investigación de la Fiscalía para aportarle los indicios necesarios. El Departamento de Policía Científica está certificado en la norma ISO 9001-2015, siendo prácticamente la única policía científica dentro del conjunto de países que componen el Latus System Quality Austria que tiene esta certificación. ESCUSI EQUIDAD Y ESCO ESCO